¡Suscríbete al canal! 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 Y durete, ¿eh? No te vienes Defendéis, yo me vaqueo O queréis Nada, va, va Puedo forzar ahí A la mierda esa, ¿quién no la he hecho? Puede pegar la primera cadena y cancelar para elegir dónde caer antes de tirar las tres cadenas Mira, aunque las atrae de la ulti cuando cae al suelo puede pegar la primera cadena y cancelar para elegir dónde caer antes de tirar las tres cadenas ¿Cómo? Puedo elegir dónde va a caer yo Donde caes tú, claro Ya lo sé, pero yo creo que prefiero gastarle las cosas, tío, las bits, la ulti y el 2 al otro Hostia, creí que me había dpado el otro Vale, ulti de ambos Va, 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 va Me da tiempo esperar 20 euros No te va a dar tiempo a llegar Vale, vale Vale No tiene ulti en Alfred ni en el Ravana Llegando El down El Ravana está aquí Cuidado detrás No tiene ulti, eh No tiene ulti, eh Ah, pero todavía no debería de disparar Nice Joder, mira, tío Presionamos aquí, eh Está sub-lug, creo A ver, le he dado a el link Nice Jaja Bueno Nos va Bitch de balanque Ulti de afro Nice Digo, si no le dio al balanque le había dado con rebote seguro, cabrón Ahí tenía que meterme y crear los espacios para meteros, tío Aunque me muera, ¿sabes? Si no sigue para otra cosa, unle Ya, ya No sé si nada Voy a pegar el divino ya Al uno Bueno, ese pelado Estoy coming Llegando No Joder Claro Bueno, más Creo que el otro Ulti de afro No No le llego Me voy para quedarse Y ya El de anti-healing Se nos da Vamos a curar ulti Y ha afrodado Vamos a ver Al red Y el balanque Yo no puedo Voy a hacer el blog Intentar contestarlo Aquí Cuidado En el balanque ya puede estar up Tengo divina con esa Tengo ulti en 20 Tengo shell up Tengo divina, eh Me voy La derivada para calcular Esa ulti Hombre, con la mierda El de esta que hay aquí para rebotar A alguien le tenía que dar, bicho A alguien le tenía que dar Los cofres tienen que estar por derecha Se ha mejorado ya el ex este, hombre ¿Dann, tío? Sabe en el pit No, digo, los cofres Un poco A ver El morado He fallado el primer personal, el buleado Vale Ulti a afro Me ha tirado ese Va, me ha ultiado, eh Está mal Tiene inmune todavía, eh Me salgo ya Nice Vamos allá El rojo Va a tirar bis el balanque Me piden esa vaina ya, o que? Ya no salen más Ah, no, sí, sí Uy, yo te crees la gran cosa y eres pro player tocho de smite Yo soy médico y gano un millón líquido mensual salvando la vida de las personas Saludos de Perú Saludos a mí, todos mis peruanos Saludos a mí, todos mis peruanos Vale, ulti a afro Vale, ulti a afro Habrá un sal de esos medios Deberíamos forzar fire Afro sin ulti Tengo full de esos, eh ¿Cómo va a quedar rápido? ¿Quieres ir fire? Deberíamos haber ido Hay que bailarles allá de aquí Ahí en la derecha No Booleamos allá Está viniendo el Ravana Nueva al balanque Nueva al balanque Nueva al balanque detrás 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 A alguien le doy No Le he dado, le he dado a alguien Ah, sí Está en Horrific Meto root ahí ¿Qué? Han tirado a Shell ¿Vamos a ir rápido? No da tiempo, tío No sé ¿Cuán se ha quedado? He gastado todas mis activas He gastado todas mis activas He gastado todas mis activas ¿Eh? A ver... Sale de redes, eh, lo quiero ¿Qué me hago, Miguel? ¿Está útil? No, haz del Typhoon No, haz del Typhoon Yo soy millonario, Cablon Yo puedo hablar como quiera, Cablon Tú eres pobre, Cablon Le tienes que decir hola jefe a tu jefe, Cablon Esa es la diferencia entre tú y yo Esa es la diferencia entre tú y yo, Cablon Rápido Ya tengo Brawlers, eh Siguiendo un poquito más ofensivo en esta Pues sí, creo que en este mapa se vuelvan a hacer los starters, eh Mucho fart, eh Hay que ir ya Ficha 30 segundos, eh Me ha blinqueado Cuidado Ya el... El Feni lo veo difícil Con poke Hay que intentarlo Yo creo que sí, eh Vale Tengo al Raman tocado detrás Siguiendo un Mune, Siguiendo un Mune Siguiendo un Mune, Siguiendo un Mune, por favor, por favor, por favor Quería matar al Barque, tío Pero... No he podido Pero él tenía más value Me han spuneado Vale, GG Huge Pues GG, ¿no? Igual sí que era la clave, full daño, eh Bueno, pero es que... El tiro estaba molestando demasiado, Miguel No sé si... Supongo que sí, para hacerle más daño, pero... Que seguir Hombre, yo creo que la clave ha sido la dos kills en el league Que ha sido liada histórica, ¿sabes? Ya... Es que el Raman no ha sido para nada ahí Tiene demasiado CC Neto Tú Tu Tú Tú